Género, animación dirección, Tatsuya Nagamine clasificación, 13 duración, 100 minutos sinopsis, Goku y Vegeta se encuentran con Broly un guerrero saiyan distinto a cualquier otro guerrero que ambos hayan enfrentado en el pasado. Género, acción protagonistas, era Gilmar, Robert Seahan dirección, Christian Rivers clasificación, 13 duración, 128 minutos sinopsis, miles de años después de que la civilización haya sido destruida por un suceso cataclísmico, la humanidad se ha adaptado y una nueva forma de vida ha surgido. Gigantescas ciudades en movimiento rodean la tierra, predando sin piedad sobre los pequeños pueblos que aún quedan. Tom Natsworth y se encuentra luchando por su supervivencia luego de encontrarse con una peligrosa fugitiva. Dos opuestos cuyos caminos no deberían haberse cruzado, formarán una inesperada alianza que está destinada a cambiar el destino del mundo. Spider-Man un nuevo universo género, animación dirección, Peter Ramsey, Bob Persichetti, Rodney Rothman clasificación, 13 duración, 117 minutos sinopsis, desde que miles morales fue picado por una araña y adquirió superpoderes pasa sus días patrullando la ciudad y persiguiendo al villano merodeador. Para aprender los gajes del oficio, contará con un un gran maestro, el mismísimo Peter Parker. Juntos tendrán que hacer equipo con los Spider-Man de diferentes universos para poder enfrentar el peligro de una amenaza inminente. Género, acción protagonistas, Frank Gastambide, Malik Ventaya dirección, Frank Gastambide clasificación, 13 duración, 102 minutos sinopsis, Silvain Marot, policía parisino y conductor excepcional, es transferido contra su voluntad a la policía municipal de Marsella. El alcalde de la ciudad le da la misión de detener a la pandilla de italianos que roban joyas con la asistencia de poderosas Ferraris. Para lograrlo, Marot no tendrá más remedio que hacer equipo con el peor piloto de la ciudad. Había una vez un Deadpool género, acción protagonistas, Reynolds, Morena Baccarin dirección, David Leitch, clasificación, 16 duración, 117 minutos sinopsis, reestreno de Deadpool 2 con nuevas escenas. Género, terror protagonistas, Victoria Galakova, Efim Petrunin, Cecil Plezge dirección, Esbia Oslav, Swadgaevsky clasificación, 13 con reservas duración, 90 minutos sinopsis, llega la nueva película del director de la novia, The Bride. Basada en una antigua leyenda rusa sobre la trágica historia de amor de una joven mujer que se suicidó siglos atrás y habita las oscuras profundidades acuáticas. Ahora la terrorífica sirena se ha enamorado de Roma, el prometido de Marina, en una historia de amor que trasciende generaciones. No te preocupes, no irá lejos género, biografía protagonistas, Rooney Mara, John Agil, Joaquin Phoenix dirección, Gus Van Sant, clasificación, 13 duración, 114 minutos sinopsis. En el difícil camino hacia la sobriedad después de un accidente que le cambió la vida, John Callahan, Joaquin Phoenix descubre el poder curativo del arte. Deseando que sus manos heridas den vida a diseños divertidos, a menudo polémicos y que le traigan una nueva oportunidad en la vida. Género, drama protagonistas, Jorge Sensán, Carolina 10 dirección, Sergio Macha clasificación, 13 duración, 76 minutos sinopsis, llegando a sus 40 años, Marcelo Vergara tiene un sueño. Un anhelo que no puede quitarse de su cabeza, ser padre. Pero su fantasía parece estar cada vez más lejos, Natalia, su pareja actual, lo deja. Para colmo, los estudios de fertilidad que se viene haciendo desde hace un tiempo indican que las chances de engendrar un ser humano son cada vez menores. Decidido a probar lo contrario, y fiel a sus instintos rebeldes, Vergara intentará encontrar a alguien con quien poder ser padre. Género, comedia protagonistas, Karin Biarr, Dara Tombroff dirección, David Fomquinos, Stefan Fomquinos clasificación, 13 duración, 107 minutos sinopsis, Natalie, una profesora universitaria, de mediana edad, deja de ser una encantadora mujer para convertirse en alguien extremadamente celosa de todos aquellos que la rodean. Su mejor amiga, su nueva compañera de trabajo, su ex marido, todos se encuentran a la merced de su excéntrico comportamiento. Nathalie navega a través de esta crisis de la mitad de su vida de una forma graciosa, emotiva y, políticamente incorrecta. Género, acción protagonistas, Amber Heard, Jason Momoa, dirección, James Wan, clasificación, 13 duración, 143 minutos sinopsis, Warner Bros. Pictures y el director James Wan nos traen una aventura llena de acción que abarca el vasto y sorprendente mundo submarino de los siete mares, Aquaman, protagonizada por Jason Momoa en el papel principal. La película revela la historia de origen de Arthur Curry, mitad humano y mitad atlante, y lo lleva al viaje de su vida, uno que no solo lo forzará a enfrentar quién es en realidad, sino a descubrir si es digno de quién es él. Nació para ser, un rey. Género, terror protagonistas, Vladimir García, Daniela Bueno, dirección, Gisbert Bermúdez Molero, clasificación, 16 duración, 83 minutos sinopsis, Ángel fue marcado al nacer por una maldición que convirtió su vida en un infierno. La muerte de su madre en medio de rituales de brujería, los maltratos psicológicos y físicos de su padre llevaron a este frágil ser, a crecer y convertirse en un espectro vengador que desata una serie de hechos sangrientos por donde pasa. Un alma en pena con sed de venganza eterna. Género, drama protagonistas, Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova dirección, Marcelo Martínez y clasificación, 13 duración, 97 minutos sinopsis, Chela y Chiquita, ambas descendientes de familias adineradas de Asunción, han estado juntas por más de 30 años. Recientemente, su situación financiera ha empeorado y comienzan a vender sus posesiones heredadas. Pero cuando sus deudas llevan a que Chiquita sea encarcelada por cargos de fraude, Chela se ve obligada a enfrentar una nueva realidad. Conduciendo por primera vez en años comienza a proporcionar un servicio de taxi local a un grupo de ancianas adineradas. Cuando Chela se instala en su nueva vida, se encuentra con Ani, mucho más joven, forjando una nueva y vigorizante conexión. Chela finalmente comienza a salir de su caparazón y comprometerse con el mundo, embarcándose en su propia revolución personal e íntima. Lino, una aventura de 7 vidas género, animación dirección, Rafael Rivas clasificación, ATP duración, 94 minutos sinopsis. Lino trabaja como animador en fiestas infantiles pero no soporta que los niños se burlen de él por usar su disfraz gatuno. Determinado a cambiar su vida, Lino recurre a un mago pero la magia no funciona del todo bien y a la mañana siguiente se despertará en el cuerpo de un gran gato. Género, drama protagonistas, Facundo Underwood, Gerardo Pascual dirección, Darío Mascambrón y clasificación, 13 con reservas duración, 65 minutos sinopsis. El día en que el asesino de su papá sale de la cárcel, Tomás un chico de 12 años recorre su pueblo con un arma en la mochila. En este día tan particular, el pasado cobra otro sentido para él, nunca nadie le contó quién era realmente su papá ni las circunstancias de su muerte. Más allá de los rumores pueblerinos, el silencio de su mamá y de toda su familia cubre lo sucedido aquella noche. Confundido y lleno de preguntas decide acudir a la única persona que puede responderlas. Al caer la noche, el encuentro con el asesino es inevitable. Género, drama dirección, Sergio Criscolo clasificación, ATP duración, 92 minutos sinopsis. La lucha por volver al barrio, casi 40 años después de haber sido expulsados de allí por negocios inmobiliarios de la última dictadura militar, generó masivas movilizaciones populares, además de provocar un gran impulso cultural y social en Boedo, un territorio marcado desde sus inicios por el teatro, la literatura, el tango y, claro, el fútbol. Volver a Boedo es la victoria de un grupo de simpatizantes de fútbol por sobre un gigante multinacional del comercio. Son las historias de hinchas de diversas edades. Es la vida de un barrio de Buenos Aires, Boedo. Es un documental sobre la pasión. Género, terror protagonistas, Sy Mitchell, Grey Damon, dirección, Diederik Van Rooy y en clasificación, 13 con reservas duración, 85 minutos sinopsis. Un exorcismo se sale de control, reclamando la vida de una joven. Meses después, Megan Reed, Sy Mitchell, está trabajando en el turno del cementerio en la morgue cuando recibe un cadáver desfigurado. Encerrada y sola dentro de los corredores del sótano, Megan comienza a experimentar visiones aterradoras y comienza a sospechar que el cuerpo puede ser poseído por una fuerza demoníaca despiadada. Colette, liberación y deseo género, biografía protagonistas, Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, dirección, Wash Westmoreland, clasificación, 13 duración, 111 minutos sinopsis. Wash Westmoreland, recordado por la película Siempre Alice, dirige este biopic en el que Keira Knightley interpreta a Sidonie Gabriel Colette, una talentosa escritora y abiertamente bisexual. La película cuenta su nacimiento como escritora, ya que su carrera empezó a desarrollarse cuando su primer marido, interpretado por Dominique West, descubrió su talento y la animó a escribir para luego atribuirse el éxito de sus primeros libros. El jardín de la clase media género, drama protagonistas, Eugenia Tobal, Luciano Cáceres, dirección, Ezequiel Inzaghi, clasificación, 16 con reservas duración, 100 minutos sinopsis. Es tiempo de elecciones legislativas en Argentina y las listas de candidatos están por cerrarse. En ese contexto político, aparece el cadáver de una mujer decapitada en la casa de uno de los candidatos a diputado nacional. A raíz del macabro hallazgo, la pareja del aspirante, una funcionaria pública, y el fiscal designado para el caso, buscarán descifrar el misterio que parece implicar un sombrío mensaje de amenaza. Pronto comenzará a develarse una densa trama mafiosa que llega e involucra hasta las más altas esferas del poder. Género, romance protagonistas, Benjamín Rojas, Paula Cancio, dirección, Federico Mordkovich, clasificación, 13 duración, 100 minutos sinopsis. Ariel tiene 30 años y dista de ser alguien exitoso. Su novia lo deja y ahora se encuentra sin amor, sin casa y sin trabajo. En su afán de buscar refugio, ahora convive con su primo, quien organiza una fiesta de inauguración de un bar en su propia casa. Esa noche, Ariel encuentra dormida en su cuarto a Noemí, una mujer que esconde un pasado misterioso. Ariel irá descubriendo que la vida no tiene necesidad de buscar un lugar donde esconderse, que sólo se trata de lanzarse a buscar la felicidad. Género, drama protagonistas, Juan Forn, Aníbal Zaldívar, dirección, Fernando Spiner, clasificación. ATP con leyenda duración, 89 minutos sinopsis. Fernando viaja al pueblo frente al mar donde pasó su adolescencia para cumplir un ritual que comparte con Aníbal, periodista y poeta, nadar hasta una boya. Pero este año Fernando tiene un plan adicional, hacer un documental sobre Aníbal y su relación con la poesía y el mar. Género, animación dirección, Ole Malamuz, clasificación, ATP duración, 91 minutos sinopsis. En época caballeros, princesas, luchadores y hechiceros. Ruslan, un artista errante se enamora de la bella Mila, sin siquiera sospechar que se trata de la hija del rey. Pero cuando un malvado hechicero secuestra a Mila, Ruslan se lanza en una búsqueda para recuperarla y demostrar que el amor es más fuerte que la magia. Género, drama protagonistas, Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening dirección, Dan Fogelman clasificación, 16 duración, 117 minutos sinopsis. Con actuaciones de Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Olivia Cooke, Mandy Patinkin, centra el relato en una pareja. Que lidera una gran historia de amor multigeneracional que abarca décadas y continentes. Desde las calles de Nueva York hasta el campo andaluz. Y en la que todo está conectado a partir de un solo evento. Género, thriller protagonistas, Gabriel Peralta, Abril Sánchez dirección, Eduardo Meneghel y clasificación, 16 duración, 83 minutos sinopsis. Maru es la única hija mujer de Parra, ex intendente del pueblo en los años de fuego, y actualmente poderoso terrateniente. Rudy es hijo de un militante de los 70, muerto en un extraño accidente cuando ya recuperada la democracia, regresaba al pueblo a reclamar tierras usurpadas a su familia, por el entonces intendente Parra. Los años pasaron para Maru, que creció en el silencio cómplice de su familia y del pueblo todo, y para Rudy, que cada tanto viaja desde Buenos Aires a visitar a su tía abuela Yaya, siempre alimentando la esperanza de justicia para aquellas muertes impunes y oscuras. Maru y Rudy se conocen, se enamoran y ya nada vuelve a ser lo mismo. Herederos de una historia trágica y sangrienta que los separa, pero de un destino que parece empeñado en unirlos. Ese mismo destino que los unió, les reserva una prueba dura y extrema, obligándolos a apostar el amor que los une en un azaroso juego de muerte. Género, terror protagonistas, Lynn Sayer, Robert Englund, dirección, Travis Z, clasificación, 13 con reservas duración, 92 minutos sinopsis. Un prometedor periodista encuentra su mundo y su fe cada vez más desafiados cuando se le otorga la entrevista de su vida, con alguien que dice ser Dios. Género, drama protagonistas, Brenton T.H. White, David Strassair, dirección, Perry Lang, clasificación, ATP con reservas duración, 97 minutos sinopsis. Alex vive en una antigua mansión donde cuida a su abuela, Ana, quien padece una enfermedad mental. Mientras busca un espejo a pedido de su abuela, Alex y su amigo Miles quien ha venido de visita, encuentran una caja misteriosa en el ático. Con gran curiosidad la abren, solo para descubrir un juego dentro. Las dos deciden jugarlo y seguir las reglas, que deben ser leídas en voz alta y después de la medianoche. A partir de ese momento, los amigos se enfrentarán a un poder oscuro que puede volver realidad sus peores miedos. El asesinato de la familia aborde en género, drama protagonistas, Benedict Cumberbatch, dirección, Craig William McNeil, clasificación, 16 con reservas duración, 105 minutos sinopsis. Lizzie, una mujer soltera de 32 años y marginada social, lleva una vida claustrofóbica bajo el control frío y dominante de su padre. Cuando Bridget Sullivan, una joven doncella, viene a trabajar para la familia, Lizzie encuentra en ella un alma gemela y comprensiva, y una posible intimidad que florece en un plan malvado, y un final oscuro e inquietante. El hombre que compró la luna género, comedia protagonistas, Jacopo Cullin, Francesco Panofino, dirección, Paolo Succa, clasificación, 13 duración, 102 minutos sinopsis, un pescador le ha prometido la luna a la mujer que ama. Y los pescadores siempre cumplen sus promesas. El primer hombre en la luna género, biografía protagonistas, Ryan Gosling, Claire Foy, dirección, Damien Chassel, clasificación, ATP duración, 141 minutos sinopsis, Tras el éxito de la seis veces ganadora del premio de la Academia, La La Land, el director ganador del Oscar Damien Chassel y la estrella, vuelven a hacer equipo para la película de Universal Pictures, el primer hombre en la luna, la intrigante historia de la misión de la NASA. Género, comedia protagonistas, Rose Byrne, Mark Wahlberg, dirección, Sean Anders, clasificación, 13 duración, 119 minutos sinopsis, La emoción y alegría de convertirse en padres llega de pronto para Pete y Eli, una joven pareja que decide compartir su felicidad y sumar a su familia a Juan, Lita y Lissi, tres niños que son hermanos entre sí. Pero, con ello también comienzan muchos berrinches, puertas azotadas, cenas accidentadas, responsabilidades triples, pero sobre todo, una gran familia. Esta divertida y emotiva historia, basada en hechos reales, está protagonizada por Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabella Moner, Octavia Spencer, Gustavo Quiroz y Julián Agamiz, bajo la dirección de Sean Anders, creador y director de Guerra de Papás y Guerra de Papas 2. Género, drama protagonistas, Victoria Castelo Arzuvialde, Umbra Colombo, dirección, Ines María Barrio Nuevo, clasificación, 16 duración, 104 minutos sinopsis, Una ex actriz, con su hija hacen el duelo por la muerte de su marido, junto a un amigo intentarán un proyecto de un nuevo tipo de familia. Género, comedia protagonistas, Dawid Ogrodnik, Tomás Zietek, dirección, Piotr Domelewski, clasificación, 16 duración, 100 minutos sinopsis, Navidad en una provincia de Polonia. Tras pasar unos años trabajando en el exterior, Adam regresa a su casa en Navidad sin que ninguno de los miembros de su familia conozcan sus planes secretos ni la verdadera razón de su visita. Enredos y problemas familiares quedarán expuestos en esta película tragicómica con mucho humor negro, galardonada como la mejor película polaca de 2017. Género, acción protagonistas, Jamie Foxx, Taron Egerton, dirección, Otto Badhurst, clasificación, 13 con reservas duración, 116 minutos sinopsis. Cuando el joven Robin Hood regresa a su hogar, endurecido, tras luchar como guerrero en las cruzadas, descubre un reino en el que la corrupción es la moneda de cambio de la corona inglesa. En ese momento, junto a su compañero Little John, toma la decisión de formar una banda de bandidos y liderar una audaz rebelión en la que se enfrentarán al malvado sheriff de Nottingham. Género, animación protagonistas, Benedict Cumberbatch, dirección, Yarrot Cheney, y Scott Mossier, clasificación, ATP duración, 90 minutos sinopsis. El Grinch, cuenta la historia de un cínico gruñón que se embarca en la misión de robar la Navidad, solo para que sus sentimientos cambien gracias al generoso espíritu festivo de una pequeña niña. Graciosa, conmovedora y visualmente asombrosa, es una historia universal acerca del espíritu navideño y el indomable poder del optimismo. Género, acción protagonistas, Luis Aguirre, Fini Boquino, dirección, Pietro Escapini, Rodrigo Salomón, clasificación, 16 duración, 117 minutos sinopsis. Un ministro recién designado y un par de hombres de su confianza reclutan a los mejores comandos para conformar un grupo de operaciones especiales con el fin de desbaratar una organización criminal. Con reportes de inteligencia, el cuerpo antidrogas emprende una serie de operaciones de precisión, golpeado sorpresivamente a los narcos. Género, thriller protagonistas, Josh Stewart, Bohana Novakovic, dirección, Michael Winnick, clasificación, 16 duración, 90 minutos sinopsis. Un joven profesor universitario y su esposa embarazada liberan involuntariamente a una entidad malévola con intenciones asesinas. Género, policial protagonistas, Michelle Rodríguez, Viola Davis, Elizabeth, de Vicky, dirección, Steve McQueen, clasificación, 16 duración, 129 minutos sinopsis. Widows es la historia de cuatro mujeres que no tienen nada en común, salvo una deuda que dejaron atrás las actividades criminales de sus maridos difuntos. Situada en el Chicago contemporáneo, en medio de una época de desconcierto, las tensiones crecen cuando Verónica, Alice, Linda y Belle toman el destino en sus propias manos y conspiran para forjar un futuro bajo sus propios términos. Género, acción protagonistas, Jennifer Garner, John Gallagher Jr. Dirección, Pierre Moore, clasificación, 16 con reservas duración, 101 minutos sinopsis. Rileinor, Jennifer Garner, es una joven madre quien pierde a su hija y su esposo en un tiroteo, víctimas de un peligroso cartel. Al darse cuenta que no encontrará justicia de parte de las autoridades, se somete a un entrenamiento con el cual, buscará eliminar a quienes dañaron a su familia, y al mismo tiempo se convertirá en un símbolo de esperanza para los desprotegidos. El partido de Dalek El partido de Dalek El partido de Dalek ¡Gracias!